Saludos, seguimos con las sesiones dedicadas a Excel. En esta ocasión empezamos con una de las herramientas más interesantes que nos ofrece, validación de datos. Ya la hemos usado un poco en algunas de las sesiones en las que he explicado funciones, pero creo que ya ha llegado el momento de explicarla con todo detalle. Estoy completamente seguro que es una de las grandes desconocidas que tiene Excel para la mayoría de los usuarios y es una pena porque con ella se pueden lograr cosas sorprendentes, es muy potente. Con esta herramienta podemos controlar la validez de los datos que se introducen en las celdas. Si el dato que se introduce en la celda no es correcto teniendo en cuenta nuestras necesidades, podemos obligar al usuario a introducirlo de nuevo. Esta es una de las posibilidades que nos ofrece. A lo largo de las sesiones que dedicaremos a esta herramienta veremos que ofrece mucho más de lo que acabo de comentar. Es una de las posibilidades que ofrece Excel para que controlemos lo que se puede hacer en los documentos y así evitar que el usuario, bien por error o bien por probar los límites del documento, provoque errores en los cálculos por la no validez de los datos introducidos. Podemos elegir entre diferentes tipos de validación. Por ejemplo, puedo controlar si se escriben números, si se escriben fechas, etcétera. Puedo controlar que los datos estén entre un rango de datos determinado, establecer mínimos, máximos y más opciones que veremos. Vamos a ir de lo más sencillo a lo más potente. Vamos a empezar. En esta ocasión no hay archivo para descargar ya que prácticamente no hay que escribir nada en las celdas. Por lo tanto, sin más, abrimos Excel 2010 y empezamos. Durante esta sesión vamos a crear una validación muy sencilla que nos permitirá conocer aspectos generales de esta herramienta. En el resto de sesiones ya iremos creando más ejemplos con los que explicaremos el resto de tipos de validación y validaciones más avanzadas de las que vamos a crear ahora. Lo situamos en la primera hoja y escribimos lo siguiente. Ya os he dicho que íbamos a escribir muy poco. En la celda del lado vamos a crear la siguiente validación. En ella podemos escribir edades, pero vamos a controlar que esas edades sean mayores o iguales a 18 años. Una validación muy sencilla para empezar. El primer paso que hay que realizar para aplicar validación es seleccionar las celdas en las que queremos aplicar esa validación, en las que queremos controlar que se escribe. En este caso solo es la celda B1. Si necesitamos hacerlo para varias celdas no hay problema, solo hay que seleccionarlas y seguir los mismos pasos que vamos a realizar ahora. En la próxima sesión lo veremos. A continuación debemos acceder a la ficha datos y pulsar el botón validación de datos. En la ventana que aparece vamos a definir todas las propiedades que crearán la validación. Hay tres fichas que iremos explicando poco a poco. En la primera ficha, en configuración, es donde vamos a realizar el trabajo principal. Aquí lo primero que debemos elegir es el tipo de validación o control que queremos aplicar. En la lista permitir, podemos indicar cuál nos interesa. Inicialmente aparece la opción cualquier valor. Esta opción indica que no hay validación aplicada, que se permite escribir cualquier valor. Para el primer ejemplo, necesitamos seleccionar la opción del número entero. Con este tipo de validación solo se van a permitir escribir valores numéricos en las celdas. Pero ojo, valores numéricos sin decimales. Los números enteros no tienen parte decimal. Si necesitáramos permitir números decimales, deberíamos seleccionar decimal. Una vez que hayamos seleccionado el tipo de validación que queremos, aparecen las opciones que podemos modificar para este tipo concreto. Lo primero que vamos a elegir es el criterio o condición que deben cumplir los datos que rellenemos. Por defecto, está seleccionada la opción entre, pero para nuestro ejemplo no nos sirve. Debemos seleccionar la opción mayor o igual que. Seleccionamos esta porque vamos a permitir edades mayores o iguales a 18 años. Esta es la que nos permitirá hacer este control. A continuación, aparece la opción en la que podemos indicar el valor mínimo que deben cumplir los datos que rellenemos. En nuestro ejemplo es 18. No queremos permitir edades más pequeñas que 18 años. Este es el mínimo que exigimos. Por lo tanto, escribimos aquí 18. Bueno, pues en principio ya tenemos creada la validación. Nos falta definir muchas propiedades todavía, pero vamos a probar lo que llevamos hecho hasta aquí. Aceptamos y vamos a probar a escribir valores en la B1. Primero un valor correcto, por ejemplo, 18. Y lo permite. Ahora, por ejemplo, probamos con 25. También lo permite. Vamos con un dato erróneo. 16. Y ahí está, salta la validación. Nos aparece un mensaje en el que nos avisa que el valor que hemos introducido no es válido y que solo se permiten ciertos valores en la celda. El mensaje que aparece es un mensaje general que no indica cuál es la razón exacta por la que el dato es erróneo. No os preocupéis que más adelante veremos cómo crear un mensaje más personal que ayude al usuario que ha cometido el error. En el mensaje que ha aparecido tenemos la posibilidad de elegir entre reintentar o cancelar. Si pulsamos reintentar nos permite rellenar de nuevo la celda. Si ahora meto un dato correcto lo da por bueno y no aparece la validación. Vamos a probar otra vez con un dato erróneo. Aparece de nuevo el mensaje. Si seguimos intentando meter valores erróneos seguirá apareciendo continuamente. No se cansa. Una vez. Ahí sigue. Ahora vamos a probar cancelar. Al seleccionar esta opción se cancela la introducción del dato y se queda el valor que había previamente en la celda. Si la celda estaba vacía se habría quedado vacía pero como antes habíamos metido un dato correcto se ha quedado ese dato. Hay que destacar que aparecen las opciones de reintentar y cancelar porque así se crean las validaciones por defecto. Después veremos que hay más posibilidades en este sentido. Ahora vamos a realizar unas pruebas y es muy importante que sigáis los mismos pasos que yo. Con estas pruebas vamos a explicar para qué sirve esta casilla, la de omitir blancos. El funcionamiento de esta casilla a mi entender no es nada claro y creo que lleva a bastantes confusiones pero vamos a intentar explicarlo. Por defecto está activada y esto supone lo siguiente. Vamos a hacer una prueba. Ahora tenemos un dato escrito y lo que voy a hacer es entrar a la celda y lo voy a borrar. Pero es muy importante que el borrado de la celda lo hagáis entrando a la celda. Así, abriendo la celda y borramos el dato. Confirmamos y la celda se ha quedado vacía. Ahora vamos a probar otra vez pero desactivando la casilla. Escribimos un dato y entramos otra vez a las opciones de validación. Desactivamos la casilla y aceptamos. Vamos a realizar ahora el mismo borrado que hemos hecho hace un momento. Entramos a la celda, la abrimos, borramos y confirmamos. Y ahora sí que salta la validación. No me permite dejar la celda vacía como si me ha dejado hace un momento. Vamos a explicar qué pasa aquí. Celo y pensamos un poco. Cuando la casilla de omitir blancos estaba activada, sí que me ha dejado que la celda se quede vacía. Me ha dejado borrar el dato. Esto es así porque al estar activada esta casilla, si la celda está vacía, no comprueba la validez de los datos. Es decir, si ve que la celda no tiene valor, cuando confirmamos, no hace la validación. No comprueba si el dato que se ha quedado en la celda, que en ese caso es vacío, es válido. Sin embargo, al desactivarla sí que ha saltado la validación. Pero la razón no es tan obvia como parece, no explico. Al dejar la celda vacía, la celda coge el valor 0. Aunque yo aquí en la celda, cuando la dejo vacía, no vea el 0 por ningún lado, se puede decir que matemáticamente la celda vacía equivale a 0. ¿Qué supone esto en nuestro caso? Pues que el 0 incumple la validación de datos que hemos creado. Le hemos dicho que el mínimo va a ser 18. Y evidentemente 0 es más pequeño que 18. Esta es la razón real por la que salta la validación. No es porque la celda se quede vacía, es porque al estar vacía equivale a 0 y el 0 incumple la validación que habíamos creado. Fijaros qué pasa ahora si cambio la validación y le digo que permito datos iguales o mayores a 0. Comigo esto, pongo aquí un 0, acepto. Fijaros que sigue desmarcado, mitir blancos. Luego, cuando deje vacía la celda, va a intentar validarla. Lo aceptamos. Ahora borramos el dato igual que antes, entrando a la celda y borrándolo. Confirmamos. Y ahora sí que nos permite dejar la celda vacía, porque la validación ahora no se incumple. La celda vacía equivale a 0, pero la validación ahora sí que permite el 0. Aquí ahora hemos permitido que se pueda quedar a 0. Por lo tanto, resumiendo. Lo que hace esta casilla es permitir o no que en las celdas que se queden vacías se compruebe su validez. Si está activada, no se comprueba la validez de las celdas vacías. Si no lo está, sí que se comprueba y en ese caso la validez o no de los datos dependerá de la condición que hemos aplicado en la validación, que es lo que hemos comprobado ahora. Ya os digo que a mi parecer esta opción es un poco caótica y no es muy clara de usar, pero intentaremos que deje de ser así. Con el resto de tipos de validación volveremos a comentar esta opción para ver cómo se comporta. Vamos con otro detalle que debemos tener en cuenta con la validación de datos. Para explicarlo vamos a poner de nuevo el valor mínimo de la validación a 18. Y ahora vamos a realizar algunas pruebas. Para empezar escribimos un valor correcto. Ejemplo 20. Ahora vamos a intentar borrar el dato igual que hemos hecho antes. Tramos a la celda, confirmamos y salta la validación porque el dato no se permite. Al quedarse vacía el valor es 0 e incumple la validación. Acabamos de poner que no puede ser menor de 18. Hasta aquí nada nuevo. Cancelamos la entrada de datos. Y vamos a probar lo siguiente. Seleccionamos la celda B1 y la borramos con la tecla suprimir. Y ahora no pasa nada. Si que me ha dejado que se quede vacía. En este caso la validación no salta porque solo funciona cuando escribimos valores en una celda y confirmamos. Justo en el momento de confirmar, de cerrar la celda, es cuando se valida el dato y aquí no se produce ese proceso. Solo borramos y no escribimos a todo el mundo. No confirmamos. Fijaros que es muy curiosa esta herramienta. Vamos con otra prueba que tampoco os va a gustar mucho. Escribimos en una celda diferente a la B1, por ejemplo, un 5. En esta escribimos un 5. Y ahora vamos a copiar la celda del 5 y la vamos a pegar en la B1. ¿Qué pasa aquí? Pues que a pesar de tener creada la validación que no permite este valor, el 5, que es menos de 18, se ha pegado el dato. De hecho es que al pegar la celda del 5 sobre la B1, hemos perdido la validación. Ya que lo que hemos hecho aquí es copiar y pegar una celda sobre la otra. La celda B1 ahora tiene las características que tenía la celda en la que hemos escrito el 5. Bueno, pues ya veis que este tema de la validación de datos tiene sus cosas curiosas y peculiares. La verdad es que no os creáis que es muy fácil proteger una hoja para evitar errores del usuario. Es bastante complicado cerrar todos los agujeros. Crea bastantes dolores de cabeza este tema. Bueno, seguimos. Vamos a crear la validación de datos otra vez. Con las mismas opciones que antes. Aceptamos. Y si os fijáis ahora el 5 se ha quedado en la celda. La validación solo funciona cuando introducimos nuevos datos. Los que ya estaban no se comprueban. Esto puede provocar que dejemos datos que no son correctos. Para solucionar esto, podemos usar una opción de la validación. En el botón validación de datos, si pulsamos esta flecha, aparece una opción llamada rodear con un círculo datos no válidos. Si la pulsamos, nos marca con un círculo rojo los datos que hay introducidos pero que incumplen la validación. Así podemos localizar y arreglar este problema. Si no nos interesa arreglarlos, si queremos quitar los círculos para que no nos molesten, en ese mismo botón podemos elegir esta opción, la de quitar borrar círculos de validación. Y así desaparece. Antes de seguir con más detalles generales de validación de datos, vamos a meter algunos datos erróneos más para que veáis cómo funciona la validación de números enteros. Lo primero que podemos probar es a meter texto. Y evidentemente no lo permite. Cancelamos. Y ahora vamos a probar con un valor numérico pero con decimales. Y evidentemente vuelve a fallar. Esta validación no acepta valores con decimales. Recordad que para eso teníamos que haber elegido el tipo decimal. Vamos con una última prueba. Ahora con fechas. Por ejemplo vamos a introducir la fecha de hoy. Y sorprendentemente la ha dado por buena. Vamos a meter otra. Ahora vamos a probar con la siguiente fecha. Cancelo. Y se sigue quedando la anterior que sí que la había dado por buena. Pero vamos con otra. Por ejemplo esta. Y esta también la da por buena. Vamos a ver qué pasa aquí. A primera vista parece que no debería dar por buenas las fechas que hemos introducido porque son fechas y no números enteros. Pero esto no es verdad. Las fechas en Excel aunque nosotros veamos fechas en realidad son números enteros. Fijaros. Voy a escribir en dos celdas las fechas que he utilizado. Voy a escribir aquí la del 10 del 1 de 1900. Y aquí la de hoy 21 del 9 del 2012. Ahora selecciono las dos celdas y voy a cambiar el formato de las dos. Las voy a poner, están ahora a fecha, las voy a poner a número general. Y ahí podéis ver la explicación de por qué una fecha la permitía y la otra no. Las fechas en Excel se empiezan a contar desde el 1 de enero de 1900. Pero esta fecha en realidad para ser guardada se representa con el número 1. A partir de ahí por cada día que pase se aumenta en 1. Por eso el 10 de enero de 1900 equivale a 10. Y la fecha actual a esta cantidad de días que estáis viendo aquí. En los dos casos son el número de días que han pasado desde el 1 de enero de 1900. El 10 de enero de 1900 no la permitía porque esa fecha equivale a 10 y es menor de 18. Que es la validación que hemos creado. Y la fecha actual sí que la permite porque es mayor a 18. Lo que os digo, que esto a veces es un poco complicado. Bueno, vamos a poner el formato de la celda B1 otra vez a número general. Y vamos a poner una edad normal. Ahora vamos a seguir conociendo más detalles usando esta sencilla validación que hemos creado. Accedemos a sus opciones. Y ahora vamos a acceder a la segunda ficha, a la de mensaje de entrada. En esta ficha podemos crear un mensaje que aparecerá cuando se seleccione la celda en la que está aplicada la validación. La función de este mensaje es la de ayudar al usuario e informarle que datos puede introducir en la celda. Para que aparezca el mensaje, esta casilla debe estar activada, que ya no está por defecto. Esta. Ahora debemos rellenar la siguiente información que vemos en esa ventana. Lo primero, el título que se verá en el mensaje. Por ejemplo, vamos a poner de título, edad. Ahora enseguida veremos como aparece este título. A continuación, rellenaremos el mensaje que aparecerá. Aquí es donde debemos ser claros e indicar que debe cumplir el dato que se rellene. Vamos a escribir lo siguiente. Podéis escribir lo que queráis, pero que ayude a meter el dato. Ahora aceptamos y vamos a ver que hemos conseguido. Ahí tenemos el mensaje que aparece al seleccionar la celda. Podemos quitar la selección. La seleccionamos otra vez y ahí es justo cuando aparece. En realidad, esta opción se puede usar sin validación. Puede ser interesante que cuando entres a una celda digas que hay que rellenar, pero en realidad no controlas lo que se puede escribir porque no hay manera de hacerlo igual. Lo podríamos hacer así. Entramos a la validación. En la configuración le decimos que permitimos cualquier valor. Aceptamos. Y el mensaje sigue apareciendo, pero no hay validación de datos que se aplique. Hay muchas veces que, por ejemplo, tienes que escribir el nombre o un tipo de información que no tiene validación posible, pero sí que te interesa informar de lo que hay que rellenar. Pues esta es una manera muy interesante de conseguir. Vamos a crear de nuevo la misma validación. El mensaje ya veis que sigue. Y ahora vamos a la tercera ficha, que tiene más chicha de la que aparece a primera vista. La ficha se llama mensaje de error. Como seguramente habréis deducido en esta ficha, podemos personalizar el mensaje que aparece al no darse por válido el dato. Ya os he comentado antes que el mensaje que aparece cuando se produce el error es un mensaje muy general que no ayuda a saber en qué nos hemos confundido. Pero no hay problema porque aquí lo podemos cambiar. Para que el mensaje aparezca debe estar marcada esta opción, que por defecto ya lo está. A continuación podemos seleccionar el estilo que tendrá el mensaje. Por defecto está el estilo de tener, pero en la lista tenemos más opciones. Tenemos advertencia e información. Si elegimos alguna de ellas, veremos que cambia el icono que vemos aquí, que es el que aparece en el mensaje de error. Dependiendo qué opción seleccionemos, en el mensaje aparecerá uno u otro. Ojo, porque lo que seleccionamos aquí, el estilo, tiene más repercusiones que el simple cambio del icono. Ahora lo veremos. Para empezar vamos a dejar la opción por defecto de tener. A continuación podemos rellenar el título del mensaje que aparece. Vamos a poner, por ejemplo, error en la edad. Por último, escribiremos el texto que aparece en el mensaje, que es donde realmente voy a explicar por qué el dato está mal introducido. Escribimos lo siguiente. Escribimos lo siguiente. Aceptamos. Y vamos a probar qué pasa. Introducimos una edad inferior a 18 años. Inferior a 18 años, que he puesto justo 18 años. Y ahí tenemos el mensaje que acabamos de crear. Aparece el título que hemos indicado, el texto que hemos puesto en el mensaje del error y el estilo que hemos seleccionado. El estilo era detener y esto provoca que aparezca este icono. Y que aparezcan los botones de reintentar y cancelar. Si elegimos otra de las opciones para el estilo, no aparecerán estos botones, aparecerán diferentes botones. Por lo tanto, al seleccionar detener, hacemos que nos dé la opción de volver a meter el dato o de cancelarlo. Dependiendo del estilo que cojamos, aquí nos van a aparecer diferentes opciones. Vamos a ver qué pasa si elegimos para el estilo otra cosa. Cancelamos. Entramos a la validación. Y ahora vamos a seleccionar advertencia. Aceptamos y probamos qué pasa. Escribimos un dato erróneo. Y ahí tenemos el mensaje. El primer cambio que podemos observar es el del icono, pero es el menos importante. La parte más interesante son los botones que aparecen ahora y la pregunta que me hace. Veis aquí, me pregunta si deseo continuar. Al hacerme esta pregunta, si deseo continuar, me da la opción de seleccionar los botones sí, no o cancelar. Si pulso sí, da por bueno el dato. Aunque el dato no cumple la validación, permite insertarlo. La verdad es que si la idea es controlar la validez de los datos, no sé hasta qué punto es bueno que demos esa opción. Pero será decisión vuestra de permitir esto o no. Vamos a meter otro dato erróneo. Ahora vamos a pulsar el no. Al hacerlo, lo que pasa es que nos permite rellenar de nuevo el dato. Es como el botón reintentar del ejemplo anterior. Veis hasta que vuelva a meter un dato correcto, vuelve a aparecer el mensaje. Y mientras le siga diciendo que no quiero continuar, me sigue dando la opción de rellenar. Ahora vamos a probar el botón cancelar. Al hacerlo, se cancela la entrada de datos y se queda el dato que estaba antes de la celda. Ahora se ha quedado el 2, pero porque antes le había dicho que continuara y es un dato incorrecto. Pero lo que hace es eso, es cancelar la entrada de datos y se queda lo de antes. La principal diferencia entre detener y advertencia es que en el segundo estilo sí que se permite que el dato que no cumple la validación pueda darse por bueno. Sin embargo, en detener esto no era posible. Vamos a probar con la tercera opción de estilo. Entramos a validación y seleccionamos información. Aceptamos y vemos cuál es la diferencia. Llenamos un dato erróneo y ahí tenemos el mensaje. Cambia el icono y de nuevo tenemos botones diferentes. En este caso los de aceptar y cancelar. Si cancelamos, detenemos la entrada de datos y se queda el dato que estaba antes en la celda. Probamos con otro dato erróneo y si ahora pulsamos aceptar, vemos que lo que hace es dar por bueno el dato, aunque no pase la validación. Por lo tanto, las diferencias con los anteriores serían las siguientes. Con detener se diferenciaría en que en este caso si pulsamos aceptar, se permite el dato erróneo y en detener esta opción no está. Nunca va a permitir dar por bueno un dato erróneo. Es la opción más destructiva. Otra diferencia es que en información no hay opción para reintentar. O lo aceptamos o lo cancelamos, pero no da la opción de intentar de nuevo. Con advertencia, las diferencias con advertencia es que no da la opción de reintentar, pero en el resto son iguales. Esas dos permiten dar por bueno el dato erróneo o cancelar. Bueno, pues ya veis que el estilo del mensaje escondía más de lo que parece a simple vista. Para acabar esta sesión, voy a comentar cómo quitar la validación de datos. El primer paso es el mismo que el de la creación. Seleccionar las celdas o celda que tienen la validación que queremos quitar. En este caso ya la tenemos y accedemos a validación de datos. Aquí ya he comentado una posibilidad que era la de seleccionar aquí cualquier valor y de esta manera quitamos la validación. Pero de esta manera no quitaríamos el resto de opciones que están aquí aplicadas. De hecho ya habéis visto que si acepto, el mensaje sigue apareciendo. Para quitar todo lo que está en las tres fichas, lo que debo hacer es pulsar el botón borrar todos. Y ahora sí que ya borro todo rastro de validación. Acepto. Y veis ya no aparece el mensaje de entrada. Bueno, pues ya vale por esta sesión. He dejado algún detalle general sin explicar, pero lo haré en la siguiente sesión que aplicaré validación de datos para varias celdas a la vez. Esta sesión creo que ha quedado muy sencilla, pero mi objetivo era este. Presentar las características generales de esta herramienta y en la siguiente profundizar más en su uso. En este caso no voy a guardar lo que hemos hecho en esta sesión, porque tampoco hay mucho que guardar ahora mismo. Lo vamos a quitar la validación y lo interesante era practicarlo. Si vosotros queréis lo podéis hacer, pero yo cierro Excel, no guardo los cambios y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por ver esta sesión. Gracias. 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 Gracias.